Para introducirse en los cajones, ahí vemos que lo está haciendo Alter Kaiser. Están tranquilizando un poco a Granada. No, creo que es a Bonferri el favorito que está con un poco de brío y que lleva la llamada número 2. Vamos a ver porque en cuanto entre este último participante, quedarán los caballos a las órdenes del juez de salida y nosotros con los comentarios de Carlos Vargas. Solamente falta por entrar la número 1 de a Bonferri. En cuanto que lo haga, se dará la alargada ya a esta cuarta carrera. Es la única que resta por entrar porque el resto ya están preparados para recorrer los 2.200 metros de los que consta esta cuarta carrera de la jornada sobre la distancia de 2.200 metros. Mala espera de que a Bonferri entre. Esta llegó a hija de a Bonferri y de Unconnected, tercera en su última actuación. En el hipódromo de la zarzuela de Madrid. Lleva el jockey de garantía que la conoce perfectamente hasta el número 1 de a Bonferri. Ganadora en Canarias. Y que está entrando ahora mismo. Atención porque todo está preparado y se va a dar la salida de un instante a otro. Cierran su cajón, se retiran los auxiliares y nos vamos. Acaba de darse la alargada ya. A la cuarta carrera el premio EDK Tiendas Confort Marbella. Ya galopan los 10 participantes al primer paso por la línea de meta. Con Miss Coronita que salió decidida. Y con Granada y Zenote en las primeras posiciones del grupo. Pero ya digo que tendrán que pasar por meta y completar una vuelta entera. A la pista de arena del hipódromo. Migeño de la Costa del Sol. Miss Coronita es primero. Segunda Zenote. Tercero Buen Viaje. Cuarta Granada. Esas son las primeras cuatro posiciones. Al primer paso por la línea de meta saltó el número 7 de Miss Coronita. Con la monta de Iván López. Está negociando la primera curva del circuito malagueño. Miss Coronita es primera. Segunda Zenote. Tercera posición para Buen Viaje. Cuarta Calinea. Quinta posición para Granada. Detrás de la vena el Terkaiser. Están cerrando a Bonferry. Última posición para el número 9 del Tipay. Entran ya en la recta. De enfrente del hipódromo Costa Soleño. Siempre con el 7 con Miss Coronita. En la primera posición. Segunda plaza para la número 4 de Zenote. Con Julian Gersian en la silla. Tercero Buen Viaje. Cuarta Calinea. Detrás se sitúa de la vena. A continuación Diamond Forever. Detrás progresó el número 1 de Bonferry. Están cerrando las últimas posiciones del grupo Alterkaiser. Granada. Última posición. Número 9 del Pipay con la monta de David Delgado. El ritmo de la carrera que se viene avivando la entrada de la curva. Ahí vemos Miss Coronita, Zenote. Y también intenta progresar Diamond Forever. Por el exterior de la pista también a Bonferry. Están negociando la última curva de la carrera. Unos 600 metros para conocer ya el cuarto ganador de la jornada. A punto ya de desfilar esos participantes en la recta final del hipódromo Costa del Sol de Mijas. Con Miss Coronita. Con Diamond Forever. Zenote, Telaben en las primeras posiciones del grupo. Ahí está Miss Coronita primera. Segunda posición. Intenta venir el número 4 de Zenote. Atención a Zenote, Diamond Forever. Y también Delaben. Desde atrás remata el número 1 de Bonferry. Ahí está Miss Coronita, Zenote. Y también Delaben. Delaben, Delaben, Delaben. El 3 va a ganar. Va a ganar el 3. Primero el 3. Segundo el 4. Y tercero el 6. 3, 4, 6. Va a ser el orden provisional de llegada. Con la victoria para Delaben. Segundo puesto para el número 4 de Zenote. Con la monta de Julian Grossian. Va a ser el orden provisional de llegada. Con la victoria para la montura de jockey Borja Fallos. Sensacional la victoria de Borja Fallos. La segunda esta mañana. El jockey acaba de regresar a España. Tras unos meses montando en los hipódromos de Miami. Donde también lo ha hecho muy bien. Y donde ya ha anunciado que tiene intención de ubicarse a partir del próximo año. Sin embargo, Borja Fallos no deja de ser uno de los mejores jockeys del país. Y de los mejores conocerones de las exigencias. Y una pista de arena como la de Mijas. Que le ha visto ganar en multitud de ocasiones. Lo ha hecho con esta yegua de 3 años. Que pertenece a la cuadra Jimena. Y que prepara Blas Rama. Esta hija de Dela Francesca. Y un ven una yegua francesa. Que ha dejado lo mejor de sí. Que sin embargo venía a correr de mal. Máles dos hermanas. Y que a lo mejor la distancia no era la más adecuada. Sin embargo, ya apuntó en Mijas su categoría. Y ha demostrado que es una yegua sensacional. Y no hay que perderla de pista.